y muy bien muy contentos muy contentas y muy muy felices bueno es lo que yo quiero en todo momento estéis muy contentos y muy contentas bueno gente en el día de hoy os traigo un vídeo cortito habéis visto y si lo ya estaréis diciendo gaby y si lo ya me cago en la puta que no quiero vale 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 lo entendido lo entendido pero hombre deja esa mano de te que salude a no le te que se como los huevete a mano le vamos a hacer un sorteo de un sal y char varios colores no parece que se llama un sal y char varios colores y bueno pues que ayer estando el anterior día estando en reforma el sábado pues me dieron esto esto y yo como el pokémon pero hay para no vendí lo vendí por el tema de que iba a acertear un llamado llamar a la pues entonces no me llegaba el dinero de inserte y vendí por comenzar pero hay para una gente pues aquí tengo el código y simplemente lo que tenéis que hacer es poner participó y ya está lo ponéis tampoco lo extendáis mucho vale que tampoco quiere estar todo el día poniendo nombres que esto es algo íntimo aunque yo si veo a alguien que bueno en fin tontería que sólo tenéis que poner participó para éste clarizar varios colores que no sé si todavía se puede usar supongo que si no lo sé si no me lo pones en los comentarios y este vídeo quedará en vano vale si me veis muy amarillento es en la puta lámpara y bueno gente pues deciros esto que el ganador le voy a decir mañana tampoco quiere dar mucho bombo al sorteo que no pasa como con enazuma que es que me tocasteis los cojones pero es que no se puede hay un límite de tocar los cojones a gaby pues lo superaste pero es que no solo lo superaste saltasteis lo pisoteasteis y hicisteis de todo gary 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 el sorteo y luego me echasteis a a dislai me cago en la puta pero bueno gente deciros que para ganar este charis a varios colores tenéis que poner participo y para no hacer otro vídeo que la gente dirá gary gary partner no tengo fácil pues entonces lo diré en twitter no hace falta que me sigan de nada sino que haga vida en youtube y de ganador y contactar con él y le pasaréis codicitos ya está no es más lo que tenéis que hacer para capturar a este chalicha pero yo me voy a poner a capturar a Manolete Manolete, Manolete, espera, 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 me quiero dar bien, quiero capturar bien a Manolete quiero capturar bien a Manolete, lo capturamos bien a Manolete Manolete, te capturamos bien, Manolete, no, está ya, es que yo no sé, no, Pokémon yo, vamos Manolete, te capturamos, ahora sí, ahora sí Manolete, ahora sí bueno, gente, esto ha sido todo, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo que me ha creado porque la verdad es que es cortito bueno, gente, quería sortear este chalicha y qué manera de hacer lo que para que alguno de vosotros lo tengáis y salió a todos los chicos que nos vemos en más vídeos, hasta la próxima, chao